Teresa Cuando besé por vez primera Esa boca Te quise Y enamorado desde entonces Hoy Teresa No sé en verdad si tú me quieres Será tal vez que no te atreves O tienes miedo de entregar Tu amor Teresa Tal vez me quieres o me ignoras No me importa Me basta Estar un poco junto a ti A ti Amarte Como tú más nadie te ha amado Te quiero perdonar Si mientes Me basta Con lo que me das Teresa Cuando te pones esa rosa En la boca Cuando besé por vez primera Esa boca Te quise Y enamorado desde entonces Voy Voy Teresa No sé en verdad si tú me quieres Será tal vez que no te atreves O tienes miedo de entregar Tu amor Teresa Tal vez me quieres Tal vez me quieres o me ignoras No me importa Me basta Estar un poco junto a ti A ti A ti Amarte Como jamás nadie te ha amado Te quiero perdonar Si mientes Me basta con lo que me das Teresa 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 Gracias por ver el video.